Buenas tardes chicos cómo están voy iniciando unos minutos antes como ya que estoy aquí para saludarlos para no andar corriendo y para resolver preguntas que siempre tienen mientras llegan sus compañeritos Juan a quien está por acá Sergio, Cian, Catalina, María Alejandra, Karen Gómez, Carlos Martínez Catalina cómo estás María José cómo estás Laura me merezco un 5 María Camila, Karen Sergio, Valentina, Karen que me escribía a las 2 de la mañana, Juliet Mosquera, Carlos Martínez, Karen Gómez algunas de las 2 Neider Amaya, Linda Diusa, Catalina García otra vez cómo vas muy bien espero María Alejandra Porto Daniela, Yanela Neira, hola Yanela cómo estás Rosa cómo estás Fanny B Luis Fernando, Vijay Di Zambrano cómo están espero estén muy muy bien en sus respectivas actividades por ahí recibí algunos mensajes que no respondía el último que respondí de los que me vieron ayer no respondí nada hasta hoy ahorita que le eché una miradita están por ahí Rosar, Fanny, Linda, Luis, Vijay Di, Laura Arias, Yanela, Mateo, Yalila Caxenola, Yalila hace rato no estabas por ahí, Adriana, Luisa espero estén muy 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 bien recuerden lo de siempre, que si hay personas que estén por primera vez el día de hoy ya saben que no hay afán no tienen que desconectarse, si se preocupan cada cosita, cada tema va como en bloques independientes si es necesario que vean las anteriores clases que son como 10 más o menos para que complementen las otras temáticas que ya hemos trabajado, por favor cualquier duda o pregunta ya saben que a mi correo estamos quién más está por aquí conectado, María José Dylan, cómo está, Enoch, Valentina y Laura ah, no se olviden de darle like, gracias Laura por acordarnos de ese pequeño proceso espero hayan podido resolver las preguntitas ayer, espero hayan como que seguido en actividad en el proceso, hoy un temita un poquito simple y a la vez complejo porque realmente no es que sea muy complicado que es lo de luz y óptica pero vamos a ver cómo nos va listo Catalina, sí por ahí vi el correo pero no lo he revisado, no sé qué material tiene Martín está por aquí, Lady Lizette está también, Lady por ahí me envió unas preguntas también Julián, cómo va Dylan, Diego, 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 M, cómo va sí, les eché por ahí una miradita, causó curiosidad del encabezado sí, hay unas bastante interesantes y bastante complicadas Laura, no, no llegó, no vi correo tuyo, Laura, en serio que no ustedes tienen un correo de vuelta a ver qué hola Karen, cómo estás Karen, conté al final Manuel de vez conectados en el chat pero en conectados viendo el video son muchos más, son bastantes sino que hay muchas personas que no acceden a la charla a ver si ustedes hablan mucho y lo sacan corriendo Juan Manuel Carla Fajardo, cómo estás entonces, si me la enviaste ayer y no te respondí el día de hoy, que yo respondí esta mañana a todos los correos que tenía pendientes, Laura, es porque no llegó estamos, voy a revisar a ver de pronto si es que hay algún bloqueo, los está mandando a Spano o alguna cosa así hola Luis Day, cómo estás Yanela Yanela mi correo de resolver preguntas es matemáticas al 64 puntaje nacional punto com ahí me envías cualquier tipo de pregunta que necesites hola Genesis, cómo estás hola Juliet, cómo vas Valentina M, cómo vas Andrea ahí van llegando de a poquitos un poquito rezagaditos pero ahí vamos ninguna duda, ninguna pregunta espero que todos lo estén entendiendo perfectamente bien recuerden que el hecho de que ustedes estén en actividad constante con las preguntas y todo el proceso eso eso rebunda en unos mejores resultados en sus pruebas como tal hay de acabo de llegar Sebastián Andrea, Valentina hay de en no en no que ahorita empieza a coquetearle a Valentina otra vez aprendimos a Silvia dice Manuel ella llega ella llega tarde pero llega dijo ayer si Yanela para los que llegan primera vez de pronto las últimas clases vean los videos si tienen alguna duda con todo gusto me envían las preguntas al correo y listo Santiago William David Quintero si Luis al tuyo si llegó el correo pues realmente la luz estudia es de característica como partícula es decir como movimiento corpuscular como línea recta es realmente el estudio que se le da en contexto a las preguntas Génesis Sofía Lorena Rangel hola como estas Juan Valdés Sergio Radical Camila Andrea Hernández como estas eso de poquito en poquito van llegando a los que como Silvia como muchos otros que de pronto están en actividad esta tarde por X o Y motivo que vean los videos y con todo gusto me contacten y si tienen alguna duda yo saco el tiempito para responderles no se preocupen donde vamos Génesis ahí vamos Silvia está en clases Sofía ¿a quién ignoraron? no Laura es algo de mi correo no te preocupes porque ya me habían llegado varios correos tuyos entonces yo creería que es algo más de alguna situación que está enviando spam o alguna cosa ahí de montaño ahorita no tengo hasta correos que me hayan enviado hasta antier no tengo correos pendientes por responder la clase va hasta las 7 Diego ya empezaron con quiero a mi kit no le va a dar me va a quedar con esos kits yo yo no le va a dar a ninguno Valentina claro a todos les he respondido a los que me han llegado les he respondido por favor reenvíenme esos correos y hay algunos que solo les he dicho estas preguntas las vamos a utilizar muchas gracias listo si no les he dado algún material ah hablando de material tengo un material en pdf sobre trigonometría el que lo quiera el que lo necesite se lo puede enviar además tengo como un módulo de matemáticas de prematemáticas de alguna universidad que es bastante bueno si lo necesitan me lo solicitan y yo se los envío para quien lo necesita si maria van de la mano no una cosa lleva la otra luz y óptica aunque este es más luz que óptica pero si tiene que ver listo sofía envíenme en el correo y yo les envío eso de vuelta pero si me llegaron lo que pasa es que acabé de echar una miradita al correo y ahí está el correo es decir eso no los ni he abierto pero si sé que he llegado los que me enviaron ayer a un antier creería que no los he respondido yo respondí esta mañana lo que tenía hasta el 3 creo listo catalina con todo gusto me escribes al correo y yo te los envío linda mi correo matemáticas arroba puntagenacional.co yo les vuelvo a se materializa creo que ya esperamos suficiente ya hablamos carreta ya estuvimos ahí quien más falta por saludar danilo romero anónimos que acaba de llegar cuidando a ir en más conceptual William son como 7 o 8 preguntitas muy conceptuales muy relacionadas a un concepto lo que si tienden a tener es que las 7 preguntitas casi que son de una misma temática no como que no varía mucho la temática sino digamos todas son de movimientos circulares uniformes y casi que la mayoría giran en torno a mecánica y a cinemática casi no se utiliza termodinámica electromagnetismo nada estamos a todo el que me escriba el envío el material el de física no tratando de física no escribirme que es que no se me olvidaba el de matemáticas todo el de matemáticas hola de son javier como vamos listo entonces ya paso entonces como se maneja el proceso de las clases hay clases lunes martes miércoles y jueves el lunes de 5 a 7 5 y media a 7 no más pero martes miércoles y jueves y de 5 a 8 y media de 5 y media a 8 y media son dos clases por día entonces ahí se van tomando distintas clases en la programación al momento ya llevamos un avance de clases pero todas las clases están en el canal de puntaje nacional en youtube hay un link que se llama clases streaming 2017 esas son las clases de este año ahí pueden empezar a trabajar esas clases para el material pues es más que vayan escribiéndome a mi correo al de matematicas arroba puntaje nacional punto co que por ahí ya lo di ahorita lo vuelvo a escribir y listo yo ahí les voy como aclarando dudas que puedan llegar a tener no Karen eso no lo hemos trabado es uno de los últimos temitas que vamos a trabajar pero necesito agotar todo el movimiento ondulatorio pero si además que es que es un tema bastante aburrido luz ahí como que engloba muchas de las características primarias del proceso de la luz en muchos aspectos importantes de la relación este es el correo que define como se trabaja que define muchos aspectos que lo componen recuerden que cada cosa la luz es una de las cosas más difíciles de estudiar que hay precisamente por las características de la velocidad que es la velocidad absoluta del universo la velocidad de la luz en el vacío podríamos definirla como la velocidad absoluta la velocidad absoluta que uno tiene en el universo porque aparentemente es la máxima velocidad que se puede registrar libremente tiene una serie de conceptos una secomposición una relación en su movimiento y unas características muy especificas en el proceso empecemos acá realmente la luz es una característica energética podríamos llamarlo es un poquito difícil definir como concepto la luz sino más como ciertas características de los átomos que son fotones y distintas teorías que emiten grandes cantidades de energía que podemos percibir esa energía que podemos percibir con los ojos llamémoslo así es lo que se define como luz visible el rango de percepción visual de la luz es muy mínimo respecto a la cantidad de energía emitida lo que yo logro percibir está en un rango muy pequeño y es lo que se define como espectro espectro de la luz visible en pocas palabras el espectro es el arcoiris el arcoiris es en sí el espectro cromático de la luz que percibimos que es la del espectro pues la descomposición de la luz blanca a partir de ahí hay cantidad de luz o energía o ondas o radiación no visible ondas de radio por más de que manejan energía no logran ser visible o de mayor relación radiación ultravioleta rayos gamma rayos x que tampoco son percibibles a simple vista pero de ahí viene el característico básico de la luz ¿cuál es la composición primaria de la luz blanca? pues es el espectro cromático al descomponer la luz blanca me da todos los colores del espectro cromático ¿qué es esta medida? esta medida es la frecuencia del espectro cromático está entre 400 nanómetros y 750 nanómetros la longitud de onda del espacio ¿estamos? respecto a la frecuencia este es otro concepto de la luz la luz al propagarse genera dos características importantes un campo eléctrico y un campo magnético en el proceso de propagación es una radiación eso tienen que tenerlo claro la forma de propagación en sí es una radiación ¿qué es lo que sucede? que la luz tiene doble comportamiento se comporta como onda porque en un punto digamos un bombillo prolonga su espectro en toda la dimensión es decir en forma esférica sería una onda esférica porque es tridimensional pero cada partícula de luz hay demostraciones que definen que se mueve como una línea recta que esta ha sido la discusión más notable en ese aspecto en muchos espacios históricos ¿estamos? al cambiar de medio hay una variación insignificante pero que se puede percibir de la luz entonces desde en cuenta que aquí tenemos algunos la velocidad de la luz está dependiendo del movimiento del medio en el vacío que la velocidad absoluta hablamos de 300.000 km por segundo o 300 millones de metros por segundo en ese caso ¿estamos? para que lo tengan ahí pendiente a partir de ahí hay una disminución dependiendo del tipo de la facilidad con que la luz atraviese un cuerpo permite también diferenciar la característica de la velocidad tan tantas matemáticas tan tantas es decirle no se cuenta como una partícula y como onda así Camila de las dos formas como partícula para solo definir que se mueve en línea recta y como onda se absorbe cuando la luz no se propaga es absorbida por el ahí tal vez que miremos como es que percibimos los colores vemos que lo que sucede cuando la onda la luz no se propaga como tal estas son muchas de las teorías que históricamente han dado las características de la luz hay muchas teorías y hay muchas que sin ser iguales son válidas la teoría ondulatoria la teoría corpuscular la teoría particular la teoría cuántica cada una no es que esté mal pero no engloba las características reales de todo el proceso de la luz entonces hay muchas leyes o teorías que se han ido fundamentando a nivel histórico ¿estamos? el espectro Laura lo que define es las características de la formación de los colores Karen sí exactamente es una partícula que se define en la teoría corpuscular que propuso Planck en muchos aspectos aquí están el cuantum que define Planck en su teoría lo define como fotón la partícula que manejan fotón fotón es una partícula capaz de irradiar energía visible que la energía visible es calor sino es solo una no es para que lo lean todo sino para que se den cuenta más que otra cosa la cantidad de teorías sobre la luz que se han presentado estamos hablando de que miren recientemente se ha tocado en las características de la luz 1990 1993 en este siglo en el siglo pasado siglo XX se ha trabajado bastante en las características de la luz entonces es importante conocer a todos los creo que este sintetiza a todos los que han tocado de una u otra forma teoría de la luz si la luz blanca se descompone en el espectro es decir la suma de todos los espectros da luz blanca la descomposición de la luz blanca da el espectro como cromático si Aníbal si para hablar de un ejemplo el vacío es en el espacio si Manuel el color blanco el color blanco es saturación de color el color negro de esa ausencia total de color si no es para que lo lean sino es más para que tengan ahí claras algunas características del proceso ¿cuál es la más aceptada? pues actualmente hay gente que se encanta por la teoría ondulatoria o la teoría particular de la luz la última se tiende a manejar como la teoría cuántica es un poco porque la teoría cuántica sustenta la ley de la relatividad de Einstein Catalina el color negro es ausencia total de color anónimo sí 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 hay partículas muy pequeñas de hecho hay partículas de los átomos que se subdividen en la cantidad de proceso Laura entonces el campo eléctrico es la corriente que genera y cuando hay corriente eléctrica que se genera se genera un campo de atracción de metales ese es el campo magnético listo ya miramos Luisa más que fotones Julián Camilo es cargas eléctricas lo que usted ve cuando frota un saco de lana en la oscuridad es energía estática electricidad estática ahora estamos iniciando con las características de la luz aquí vemos un ejemplo de como la luz se mueve en línea recta de porque la luz se puede mover en línea recta en esas características otra forma de comprobar las características de la luz es la sombra la sombra muestra que efectivamente la luz se mueve en línea recta ¿por qué? porque al interponerse genera la comprobación de que la luz se mueve en línea recta eso es una de las características primarias que uno debe tener claro ver siempre la luz como teoría particular que define que es línea recta o como teoría ondulatoria milas con los niveles de respeto mis amigos listo entonces sigamos mirando línea recta línea recta propagación de la luz propagación de la luz listo fenómenos que se presentan como onda y como movimiento particular principalmente son reflexión y refracción aunque hay otros dos en el proceso el rayo de luz es reflejado totalmente cuando choca con un objeto que no puede atravesar y en ese caso se genera lo que se define como reflexión ángulo de incidencia ángulo de reflexión en ese caso que es lo importante que entiendan que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen exactamente el mismo apertura el mismo ángulo para que se presente si es un ángulo o si es un espejo plano aunque los lentes también se presentan aquí vemos un experimento donde se presenta claramente la reflexión el rayo incidente sobre una superficie reflectiva y lo genera al mismo nivel de ángulo rayo incidente apertura rayo reflejado exactamente con la misma característica en eso hoy están muchas de las preguntas que se tienen ¿listo? Sebastián estamos en la luz estamos iniciando con las características de la luz si el nivel de reflexión los colores dependen del material con el que esté chocando Sofía si hay una lo que pasa es que con la luz como al moverse tan rápido al tener tal velocidad la pérdida de energía en el proceso no es tan alta como pasa con una onda sonora que en una onda sonora si hay un alto nivel de pérdida de la luz ¿estamos? siempre hay que tener en cuenta que es un espejo plano si aunque con los lentes también para hacer el esquema de rayos se presenta hay que tomarla en cuenta cuando la percepción de color es debida específicamente a esta situación debido a que tanta luz absorbe el cuerpo y que tanta luz refleja es lo que podemos establecer a partir de la relación de los colores es la reflexión de los elementos lo que define el color ejemplo en una situación que incida la luz blanca o la luz y la única que rebote sea el espectro rojo por eso es que yo veo de color rojo la única reflejada es el espectro verde veo de color verde y si refleja la totalidad veo de color blanca o veo la imagen real y ahora aquí ¿qué pasa cuando no hay movimiento? cuando el cuerpo absorbe toda la luz y no le permite reflejar es que veo el cuerpo de color negro en esos aspectos deben tener en cuenta una característica de los espejos y es que genera algo que se llama imágenes virtuales la imagen real es la imagen del objeto pero la imagen que yo veo en un espejo no es una imagen real pero es una imagen exacta del objeto entonces se define imagen virtual aquí tenemos un objeto y un observador es decir el objeto se refleja en el espejo y lo percibe el observador pero el observador lo percibe como si lo viera en línea recta por eso es que un cuerpo que está al frente de un espejo yo lo veo al doble de la distancia a la que está digamos cuando yo estoy a 20 centímetros del espejo mi imagen virtual la veo a 40 centímetros duplica la distancia longitudinal si esto es solo reflexión Luisa y catáneo si si lo que pasa es que la luz no contribuye mucho a la entropía porque la pérdida de energía que transporta una luz es mínima por eso es que es tan difícil de manipular pero si hay alguna pérdida muy pequeña en el proceso de reflexión y refracción lo que pasa es que esa sí no es capaz uno de percibirla físicamente si exactamente cuando veamos instrumentos óptimos que es una clase futura se dan cuenta con la conformación de las imágenes si dale si Jimena esto se presenta para espejos planos pues el espejo plano refleja en su totalidad el espectro de luz y el otro es refracción la refracción como bien decían por ahí más arriba es la distancia de los espejos planos no es la misma no digamos si yo me paro a 20 centímetros de un espejo mi imagen se ve a 40 al doble de la distancia que yo esté del espejo se ve la imagen por eso es que uno percibe no al mismo tamaño la imagen si ustedes se fijan la imagen se ve un poco más pequeña no mucho pero si se logra definir Karen con un espejo concavo y convexo la conformación teórica de la imagen es parecida pero lo que sucede es que cambia primero de longitud ya los espejos concavos y convexos debido al aumento ya si yo estoy si la imagen el objeto está digamos a 10 centímetros del espejo la imagen puede estar más cerca al espejo o más lejana ya no va a tener la misma distancia la imagen virtual del espejo que el objeto del espejo puede verlo más cerca pero en una posición distinta mira lo que pasaría sería algo como esto si yo veo un objeto en esta posición el haz de luz se está encorvando entonces yo realmente lo que diría es que lo estoy viendo como siguiendo la línea como como por acá ¿si ven? yo lo estaría viendo de un tamaño mayor al que realmente tiene ¿por qué? porque el sigue uno lo ve como si lo viera en línea recta ¿qué es lo que pasa cuando hay una refracción? al cambiar de medio lo que pasa es que la velocidad de la luz cambia y al cambiar la velocidad de la luz es el proceso en teoría en un lente absolutamente convergente todos tienen que incidir en un punto por eso es que se genera calor a partir de la luz como todos los rayos de luz se inciden en un solo punto toda la energía en un solo punto genera calor claro todo eso de la conformación de la imagen es debido a la característica del lente en los procesos básicos como refracción difracción no refracción y reflexiones por los planos no no hay una variación tan notable miren lo que sucede acá si el rayo siguiera su longitud por eso es que uno ve cuando ve un cuerpo en el agua lo ve fuera de posición lo ve a cierta variación de distancia uno ve las de luz acá pero realmente está acá en esta línea entonces son variantes de posición entonces ¿a qué se debe la refracción? se debe a un cambio en la velocidad por eso también es que uno cuando tiene un objeto recto en un vaso de agua lo ve como si estuviese partido porque lo ve en una posición distinta a la real ¿si ven? entonces el tronco tiene una longitud pero uno lo está viendo en otra perspectiva debido a la refracción estas son las características básicas de la refracción como tal cuando pasa del aire al agua el el refractado se acerca mucho a la normal esta línea que tienen acá que se llama normal es importantísima porque lo que hace es definir la variación angular del ángulo refractado o coincidente en el aspecto puede tener un ángulo respecto a la normal pues se cambia respecto a la normal lo mismo acá tiene un ángulo se aleja o se acerca en este caso pasando de agua al aire se aleja de la normal pasando del aire al agua se acerca a la normal ¿por qué? porque va de un índice menor de el índice de refracción se define como n digamos el índice del aire es menor que el índice de refracción del agua es por eso hay ese cambio en el proceso esos índices de refracción son una tabla específica ¿cómo definen esa tabla? pues miden la velocidad de propagación de la luz en el objeto y la proporcionan respecto a la luz de la la velocidad de la luz en el vacío entonces el cociente o la proporción de esos dos me da como resultado el índice de refracción nunca va a ser menor a 1 por varias razones porque tendría que ser la velocidad en el objeto mayor a la velocidad de la luz y aparentemente en teoría no se puede hacer bajo el agua Sergio porque alcanza a generar un aumento de la imagen en ese caso no tiene mucho que ver la densidad Luisa tiene más que ver es como la característica de la luz en el medio a nivel de densidad no ya no no podemos hacer un paralelo respecto al sonido la densidad ya no toma característica en esta situación entre menor ángulo respecto a la normal mayor es la menor es la velocidad es decir si hay mayor ángulo respecto a la normal de uno a otro quiere decir que la velocidad en este medio es mayor que en este ¿qué define esta característica? algo que se llama ley de Snell la ley de Snell encuentra una relación entre las velocidades de los medios y los ángulos de incidencia no es más que si lo demostráramos es una proporción de triángulos semejantes pero aquí lo que me define es que el seno del ángulo respecto al seno del otro ángulo es la misma relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2 ley de Snell la pueden encontrar también como otra forma planteada pero repercute en la misma relación de la ecuación sí Martín entonces cuando se presenta el fenómeno de refracción los objetos no se ven realmente como son hay alguna variación de nitidez de color de tamaño de forma dependiendo el nivel del índice de refracción del objeto aquí tenemos algunos ejemplos de los procesos de refracción no es lo mismo un objeto transparente que su índice de refracción respecto al aire es muy parecido a un objeto traslúcido que el índice de refracción respecto al aire es bastante tiene una diferencia alta así que cambia el valor y hay objetos que no permiten el paso de la luz que son objetos opacos o sólidos no se como lo puedan entender no los puede atravesar son estos objetos los que generan una sombra total estos objetos pueden generar una especie de sombra pero es como una penumbra es una sombra muy poco nítida si linda pues es que es el lápiz medio partido primero porque se ve en una posición distinta y segundo la imagen se ve un poco distinto el tamaño siempre que hay un cambio de medio hay una variación de refractante salvo que el medio pase digamos normalmente estamos hablando del aire salvo que el medio tenga el mismo índice de refracción del aire hay un nivel en el proceso listo listo tienen que tener en cuenta que el medio tiene que ser traslucido o transparente si es totalmente opaco no hay refracción en sí esas son las características del proceso una cosa que tienen que tener muy claro es que en la ley de esnil hay un cambio en la velocidad hay un cambio en el ángulo hay un cambio en la longitud de onda de emisión de la luz porque si hay cambio en la velocidad obviamente hay cambio en la longitud de onda pero la frecuencia se tiene que mantener igual, la frecuencia es igual la frecuencia de emisión porque no depende del medio sino la frecuencia de emisión es igual lo único que cambia es la velocidad de propagación y si cambia la velocidad de propagación cambia la longitud de onda ¿por qué? porque recuerden que velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia si hay un cambio en la velocidad repercute en un cambio en la longitud de onda tengan eso claro ¿retracción y difracción es lo mismo? no difracción se presenta cuando y no sé se me pasó la onda y si hay que tomarla como onda o la luz que se está generando queda en un obstáculo y él encuentra una salida o una apertura es cuando la luz atraviesa un agujero ejemplo eso sería difracción en el proceso de propagación de la luz como tal objeto, objeto, siempre que la luz se van a dar cuenta por más oscuro que yo tenga un cuarto la luz va a encontrar a cualquier ranura para penetrar entonces en ese caso se genera difracción ¿listo Fanny? siempre los objetos opacos totalmente una luz una sombra total aunque los objetos traslúcidos y transparentes generan una penumbra una sombra más tenue de lo normal no Kelly y Fabiana esa es una línea que se llama normal y es una vertical a la superficie terrestre pero no tiene nada que ver con fuerza normal si tiene que ver porque se grafica igual a 90 grados de la superficie pero eso es una referencia para definir el punto donde cambia el ángulo de incidencia y refracción de la luz ¿listo? ¿qué libro? lambda, sí, Sara, Sarita entonces todos los fenómenos que uno ve de la luz precisamente es por eso la luz blanca, bueno, casi blanca que emite el sol al pasar por la atmósfera sufre distintos tipos de difracción debido a las nubes, debido a los cristales de agua y cada vez que la luz blanca incide en ciertos objetos genera ciertos niveles de descomposición de la luz dependiendo del ángulo que se tome tiende a los espectros de mayor o de menor frecuencia el de mayor frecuencia es el rojo de menor frecuencia es el índigo o el morado aunque uno puede facilitar y se tiende al rojo o tiende al azul tiende al rojo o tiende al azul a mayor frecuencia tiende al rojo a menor frecuencia de emisión tiende al azul ¿listo? entonces ahora sí va a trabajar como negros ahora sí ¿listo? a trabajar mis amigos primera pregunta, espero la vean muy bien dudas, preguntas espero que se me perdió algo de la charla más arriba a trabajar mis amigos con juicio un coño ya un lápiz en el agua miremos acá no, perdiendo precisamente lo que les decía Juliette es simple y sencillamente ese cambio de color es un fenómeno de difracción, refracción de la luz la difracción más que la dispersión es que busca un camino donde moverse Darcy exactamente si ustedes prenden la luz y hay otro cuarto oscuro la luz busca filtrarse al proceso por cualquier ranura que tenga entre más se aleje de la normal la velocidad es mayor Diana difracción es cuando la luz busca encuentra un objeto pero ella busca por donde pasar entonces por la ranura digamos en este caso si yo tapo las cortinas de donde estamos la luz pasa por alguna ranura hace su difracción cuando hay un obstáculo y ella igual busca un espacio por donde propagar por la refracción más en la reflexión Gerson pero ella es por termodinámica Martín aquí Juan Valdés del término se llama incidirefrafotoxión si es una característica que hace que la luz cambie ciertas características dime linda si la atmósfera como tal lo que pasa es que como la atmósfera está conformada por cristales de agua muchas veces se comporta como tipo de cristal si linda cuando se aleja de la normal cuando se acerca a la normal la velocidad es menor cuando se aleja de la normal la velocidad es mayor si con la variación de la frecuencia si la luz no se propaga se vería totalmente oscuro la María José cuando la luz si no quedaría totalmente negra y oscuro toda la situación linda dime estoy prestando atención linda María José a mayor ángulo respecto a la normal mayor velocidad más que directamente proporcional mis amigos se vería el cubo oscuro si la luz no se propagara en el cubo de hielo María el cubo se vería totalmente opaco oscuro lo que le digo a María que el cubo se vería totalmente oscuro absorbería toda la luz y no permitiría ningún nivel de expresión tengan en cuenta que debajo del cubo de hielo hay un espejo incide la luz en el bloque y lo devuelve que pasará en ese caso tienen que hacerlo como dos sistemas independientes estamos tengan en cuenta lo de ahí se suman los dos conceptos reflexión y refracción ingresa las cambia su velocidad eso ya es ahora analicen la reflexión dentro del espejo en cual se cumple de nada María José me preguntan la indica si es la de la C de la A entonces miremos lo primero es descartar los fenómenos primarios el más obvio es la reflexión en el espejo el ángulo de incidencia tiene que ser equivalente al de reflexión quiere decir que C y B me están diciendo que el ángulo refleja acá incide y se refleja en la misma dirección eso no es válido recuerden que incide y se refleja con el mismo ángulo C y B eliminados ahora lo que hay que definir es entre A y D si el ángulo es de luz que característica toma entonces ahí ya lo que hay que mirar es por separado la característica entonces yo hago de cuenta que aquí tengo la normal y que aquí tengo la normal si se dan cuenta el rayo refractado tiene que estar en el otro lado de la normal en esta dirección y aquí me diría que en la normal reflejó entonces estaría mal la respuesta es la D muchos le opinaron a Natalyn ahora ha leído lo del espejo exacto sol colocado sobre un espejo plano ah no si no hay espejo no podrían generarse estas líneas de reflexión Mildred bienvenida algunos llegaron tardecito ahí D Karen Alejandro Español no sé qué significan todas esas que D Karen Kelly Fabiana Charac dio la D excelente Juan Manuel John empezó a llevar la cuenta 1-1 sería bueno que llevaran la cuenta algún día miramos a ver a cuántas le atinan sí Sebastián es la base de la reflexión la base de la reflexión como veíamos ahorita acá es eso el ángulo de incidencia respecto a la normal o sobre respecto a la superficie es igual al ángulo de reflexión siempre tienen que estar en el mismo aspecto ¿estamos? aquí debajito hay otra pregunta pero les voy a borrar encima no es que tengan que ver una pregunta con la otra sino que me parece un desperdicio de espacio dejar ese espacio bajo vacío listo léanla muy bien es casi muy conceptual respecto a la información que acabamos de dar linda ¿cuándo sería reflexión? cuando golpea un espejo y se devuelve digamos en el caso anterior la A y la D están mostrando la reflexión en el espejo la luz se devuelve si siempre va incide en un punto y va como en la dirección contraria podríamos llamarlo si rosa lo que sucede son dos conceptos simples aparentemente hay de que deben quedar como muy claros el primero es el de reflexión pero es cuando la luz golpea una superficie reflectiva al golpear se refleja es decir cambia de dirección con el mismo ángulo respecto a la normal o respecto a la superficie cuando es refracción respecto a la normal la base es tener en cuenta siempre la la normal si incide con un ángulo al cambiar de medio dicho ángulo tiene que cambiar entonces aquí puedo tener si el ángulo se hace más pequeño es porque en ese medio la velocidad es menor que donde venía si el ángulo se hace mayor es porque la velocidad de ahí es mayor respecto a donde venía hay muchos espejos que reflejan la luz fácilmente laura listo se me perdió ustedes escriben muy rápido este temita si muchas superficies laura la refleja hay situaciones digamos un piso un metal un carro recién encerado refleja perfectamente la luz hay de cuando sería refracción cuando atraviesa la luz cuando la luz logra atravesar un cuerpo digamos cuando pasa por un cristal hay un nivel de refracción cuando la luz pasa por el agua lambda es longitud de onda Luisa rayos lambda martínez lambda y significa longitud de onda listo con todo gusto cualquier duda que tengan háganla por favor entre mayor ángulo mayor lambda a mayor ángulo quiere decir que su velocidad aumentó por ende la longitud de onda tiene que aumentar tengan en cuenta un juego que hace la pregunta y eso muchas veces uno no lo toma en cuenta primero les muestra el índice 2 y después si les muestra el índice 1 eso a veces hace que uno en las opciones de respuesta se confunda entonces tenganlo como cuidado en ese aspecto listo Miguel Ángel ya explicamos aquí que es lo que sucede lo que sucede es que tienen dos medios distintos ambos vienen del aire al incidir en el sistema cambia su velocidad como sé que las velocidades cambiaron porque la longitud cambió recuerden porque aquí ya no estamos comparando aire respecto a medios sino los dos medios a mayor ángulo de distancia respecto a la normal quiere decir que su velocidad es mayor entonces quiere decir que en este caso la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1 miremos cuantos me dicen que la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2 es lo primero que debo deducir a partir del ángulo que se está tomando velocidad en 1 menor que 2 velocidad en 1 menor que 2 en A y en D me dice que la velocidad 1 es mayor entonces descartamos A y D entonces me queda solo B y C entre B y C ya les ayudé B y C me dice velocidades iguales velocidades 1 menor que 2 longitud de onda 1 menor que 2 porque son relativas una de la otra velocidad A igual a longitud de onda por frecuencia a menor velocidad menor longitud de onda y que decíamos de la frecuencia que si la variación se presenta en la longitud de onda es porque la frecuencia se mantuvo igual la respuesta es la B listo a los que latinaron unos tenían entre D y B como María José Mildred latinó Luisa latinó Juan Laura y ahora está seguro Juan Camilo si si me dijeran en la pregunta que las longitudes de onda se mantuvieron iguales que no es posible pero matemáticamente o en teoría se puede si me dijeran que las longitudes de onda son iguales la frecuencia tendría que tener una variación pero no me pueden decir que ambas tienen variación una cambia la otra se mantiene igual para que mantengan la proporcionalidad de la ecuación es la de velocidad de propagación de la onda que me dice longitud de onda multiplicado por frecuencia es igual a la velocidad si disminuye la velocidad disminuye la longitud de onda como está presentándose acá en esa característica primaria ¿listo? la primera pregunta era la de también era la de y la de la segunda la B ¿quién ya lleva 2? ¿por qué en B1 la velocidad es menor que B2? por esta sencilla razón linda porque el ángulo si ven que una de las rayas refractadas está más cerca a la normal entre más cerca es que a la normal es porque se mueve a menor velocidad entre más alejado de la normal es porque se mueve a mayor velocidad es debido a eso a mayor cercanía a la normal menor velocidad por eso es que la velocidad en 1 es menor ¿listo? listo entre más pegado a la normal menor la velocidad que lindo por una sencilla razón que por percepción visual si la frecuencia al atravesar un cristal cambia cambia el color que yo percibiría una forma en que cambia la frecuencia es cuando yo veo a través de un cristal de color ahí si cambia el nivel de frecuencia porque cambia el color con el que yo estoy percibiendo pero en este caso no hablan de ningún tipo de cambio de ese tipo de situación ¿listo? ¿eh? ¿cómo decir 1.25 de 2? frecuencia Martín ¿al examen? porque el color en el que se presenta la difracción es igual no hay un cambio de color principalmente por eso si Catalina menor velocidad menor longitud de onda menos lambda ¿listo? miremos la otra esto no lo bueno si quieren responder esta es que tienen que tiene tengan en cuenta esto un parlante emite una frecuencia fijada para esta situación el parlante se reemplaza por una fuente de luz entonces es ¿cómo es que llama? se me olvidó efecto Doppler pero en la luz entonces descarten no respondan esto es decir esto no lo tienen que hacer pero temen en cuenta la característica de la pregunta o si quieren hacerlo las dos una con la otra las puede ayudar es efecto Doppler en la luz si la fuente el parlante una parlante emite una frecuencia de lo mismo una fuente de luz emite una frecuencia fijada si yo la muevo a alta velocidad pero a alta velocidad de la fuente de luz para que sea significativo es porque la velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz linda lo que sucede es que al cambiar la longitud de onda la frecuencia tiene que mantenerse igual o si no habría un cambio en el color de la luz que yo percibo ¿qué pasó Sofía? no hay ningún inconveniente Sofía recuerda que efecto Doppler es cuando una fuente que genera una onda ya sea un sonido ya sea una fuente de luz se acerca a un observador o se aleja cuando se acerca o se aleja hay un cambio en la frecuencia cuando se acerca hay un aumento en la frecuencia de emisión y cuando se aleja hay una disminución en la frecuencia de emisión para Karen para Karen también para Luisa también para él les aclaro ah Kelly ahí está la situación recuerdan que yo les dije que el espectro cromático se mueve en determinada frecuencia de alta frecuencia a baja frecuencia que si es de alta frecuencia tiende a un color y si es de baja frecuencia tiende a alta la 9 no cuenta la que me interesa es la 10 la 9 la pueden utilizar como contexto para responder la 10 si responden y entienden bien la 9 van a responder y entender bien la 10 otra vez me les robo el break será que necesitan hoy break o no están bien descansaditos pasamos del aldo entonces si se aleja si se aleja no si se acerca aumenta la frecuencia Karen y si se aleja disminuye la frecuencia Karen no importa Kelly Fabiana si yo moviera un cuerpo a la velocidad de la luz dependiendo la característica si se aleja o se acerca puede cambiar a cualquiera de los dos colores exacto Juan Manuel por la frecuencia cambia de color listo Andy dice que sin break listo otro dice sin break voy a tomarlo sin break listo María José excelente pasemos de largo Juli de la única que necesita un break listo por unanimidad seguimos sin break de largo ay de si necesita Gaby Cartagena como estas no les voy a dar el break de 4 minutos bueno de 5 en el mío están las y 25 a las y 30 y nos quedamos con estas dos preguntas si tienen dudas de interpretación háganlas y tan pronto lleguen en 4 minutos y 30 segundos la respondemos listo para que vayan y coman algo porque si no se están deshidratando listo linda que es lo que pasa con la frecuencia como la frecuencia depende de la velocidad en la que se emite una onda o la luz si aumenta la velocidad las ondas van a llegar más rápido al objeto si yo me estoy acercando porque además la velocidad de la onda se le suma a la velocidad en la que se mueve el objeto de emisión entonces eso hace que aumente la frecuencia si el objeto se aleja a una alta velocidad pues la distancia es mayor del recorrido lo que hace que la frecuencia disminuya al alejarse más que más agudo es como si si podría sería una forma como decirlo como más no sabría como explicarlo ahí listo linda la pregunta pues sigamos acá María José si quieren alguna duda pregunten con todo gusto les respondo hola Paola Santana acá donde llegan hay algunos que no se han reportado resucitó Yuli Viviana Rojas hacía muchísimo rato no la veíamos por acá ya que algunos dan las respuestas dobles 9A y 10C Dilan tengan en cuenta toda la lectura porque hay algunos que el principio está bien la mitad está mal y el final está bien de toda la información queda una característica así como rara no no les he dado ninguna respuesta a María José no fueron las que dio Dilan Dilan dijo 9A y 10C en el dice al cuadrado Sergio dice que ya ya Jackson cuando en minuto 40 segundos les doy la respuesta Laura también la longitud de onda tiende a variar constantemente al variar la velocidad o la frecuencia cambia la longitud de onda siempre Laura para los que de pronto el trabajo el estudio los hace llegar un poquito tarde se ponen al tanto de la primera parte si tienen alguna duda respecto a eso me escriben y yo con todo gusto les respondo les queda un minuto o cuatro segundos listo Juliet Cheche dice que hay veces incorrectas en ambos casos es posible no sabría decir lo que pasa es que hay tres afirmaciones tres proposiciones en la misma frase si Catalina exactamente esto es un ejemplo de de reflexión es exactamente un ejemplo de reflexión si así es Catalina lo que pasa es que dependiendo el ángulo de incidencia de la luz en un vidrio traslúcido se comporta como como superficie reflectiva nueve a diez a doce dice Brandon en qué caso en qué caso es que la frecuencia es igual en refracción Martín cuando pase un medio a otro lo general es que la la frecuencia se mantenga equivalente frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales si podríamos decirlo si hay una variación de la frecuencia hay una variación de la longitud de onda siempre y cuando uno de los tres tiene que mantenerse constante para encontrar la proporción Karen pero si al despejar y que la velocidad sea constante pasaría pero en este caso la velocidad no es constante Daniela se queda 30 segundos si Laura más que la alcanzarían a ser directamente proporcionales pero inversamente proporcionales pero si la velocidad se mantiene constante en nueve segundos en seis cinco cuatro tres dos uno cero se acaba el corte listo será más que alejada y más que cercano es si se acerca o si se aleja cuando una estrella se está alejando de la tierra se ve de un color y cuando la misma estrella se acerca hacia la tierra se ve de otro aló no Martín la reflexión en la reflexión la frecuencia se tiene que mantener ya están cambiando ya están cambiando respuestas ya algunos cayeron en cuenta que cometieron algún error o reevaluaron la pregunta no sé Karen pregunta cuál fue la Karen que me escribió a las dos y treinta de la mañana ahí les veo listo entonces miremos aclaremos la novena para que no quede en el aire entonces dice es correcto si se acerca la fuente emisora al observador bueno en este caso no es que mire sino que escuche cuando la onda digamos acá vamos a un parlante y se acerca a alta velocidad pues al acercarse la frecuencia aumenta ¿por qué? porque se está acercando entonces es correcto que un observador escuchara un sonido de mayor frecuencia si el observador o el parlante se acercan entre sí en este caso la la nueve es la A ahora bajo la misma situación pasa con la luz si la fuente de luz se acerca rápidamente se observa una mayor frecuencia válido es decir la luz se corre al color rojo recuerden que al comienzo les dije que en el espectro cromático el color de mayor frecuencia es el rojo va del rojo al azul aproximadamente 750 nanómetros a 400 nanómetros aproximadamente entonces la respuesta es la B la A ni la B ni la C algunas tenían algunas incongruencias en el proceso se aleja rápidamente se observa una mayor frecuencia acá hay una contradicción si se aleja la frecuencia tiene que ser menor si la fuente de luz se aleja se observa una menor frecuencia válido pero tiende al color azul no al rojo si la fuente de luz se acerca rápidamente la longitud de una observada es mayor es decir la luz se corre al azul no eso corre hacia el rojo la respuesta era la A ambas era la A Julien está celebrando aquí lleva 4 de 4 Manuel también linda lo de los colores lo que pasa es que el espectro cromático que veíamos hace un rato acá el espectro de color que percibimos es que es aún interesante que les quede claro se mueve los colores se presionen a partir de la variación de la frecuencia de emisión cada color tiene una frecuencia mayor o menor los de mayor frecuencia son los que están en el extremo del rojo estos tienen mayor frecuencia y los que están hacia el azul o el índico son de menor frecuencia entonces los colores se forman por eso los de alta frecuencia tienden al rojo los de baja frecuencia tienden al índico o al azul esa es la característica de los colores si Karen si la se dijera azul también sería válida ¿listo? listo siguiente esa es dificilísima esa pregunta así que póngale muchísima tensión el amarillo sería neutro no checho queda en la mitad tiende a la mitad del espectro de frecuencia no es que sea neutro el único neutro es el negro que no tiene frecuencia de emisión porque es ausencia total de color así es el índice lo que pasa es que son de pronto ustedes están un poco más relajados y la responden más tranquilos yo esperaba que tuvieran más dolores de cabeza y veo que han atinado bastantes preguntas no linda la base del conocimiento del aprendizaje es preguntar es peor no preguntar nada no entiendo la pregunta no porque depende de la fuerza en que yo le haga puedo tener una cuerda muy delgada pero una alta nivel de fuerza tiene mayor tensión que una cuerda gruesa suelta ya entendí la pregunta depende de la fuerza que se le aplique la fuerza al objeto no depende del nivel de grosor Luzdey ya respondió Laura Enoch no tiene duda BCD en especial porque me comí la si la respuesta no está en BCD la respuesta era 15 grados si de pronto alguien le dio 15 es porque la respuesta A ya listo ya la coloque desde donde se mide el rayo desde las paredes se están tomando no la longitud sino el ángulo ángulo acá y ángulo acá respecto a los valores que se están tomando recuerden que ángulo de incidencia es igual a ángulo de reflexión que la esquina es un ángulo recto y que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados como entras al exactamente te hago al revés a mayor frecuencia sean es de a mayor frecuencia es la longeada ya entendí si tiene razón sean a mayor frecuencia menor longitud de onda exacto entonces es de 400 es al revés Cassandra como estás estamos viendo luz fenómenos de la luz más que óptica es solo luz de óptica yo escribí luz y óptica pero no realmente es más luz y algo de óptica porque óptica se centra en el manejo de lentes aquí es más matemáticas entonces miremos si el ángulo de incidencia es el mismo reflejado este de acá también tiene 30 grados y como este tiene 30 grados y este tiene 90 por sumatoria de los ángulos internos de un triángulo 90 más 30 120 a 180 este vale 60 grados al tener este 60 grados el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado 60 grados realmente era repaso de geometría más que otra cosa revisen listo es la de María José está peleando porque ella dice que la de al final de la semana casanta pero si quieres echarle una miradita a las preguntas si tienes alguna duda me escribe si yo trato de aclararte lo más que pueda María Camila ya respondió 100 Sebastián bien bien por honesto él falló esa ahí que también falló y era muy fácil si ven sino que yo le dije al comienzo esta es muy difícil y como que todos se referenciaron en el hecho de que iba a ser muy difícil la pregunta ya esta esta la mayoría la mayoría de preguntas de luz que salen en en el examen de la prueba saber versan sobre fenómenos de reflexión y refracción no no hay de que ustedes saben que estamos aquí para lo que necesiten casando danilo por la misma relación porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado 30 90 entonces te da 60 el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado tengo que verlo por separado incidente reflejado incidente después reflejado es una doble incidencia Alejandro dice que va a 5 Dalas y 4 5 Danilo 4 5 muchas veces las preguntas muy fáciles son las que más lo enredan a uno porque uno lo ve tan fácil y tiende a dudar exacto ángulo de incidencia igual al ángulo de llegada en reflexión ah listo ahí de si exactamente eso es trampa danilo bien fresca mirada ahí vamos bien estás en un 80% de respuesta que eso sería presentir del 95 al 99 no te preocupes Diego que diferencia entre reflexión y reflexión reflexión es cuando el rayo de luz cambia de dirección totalmente sin atravesar el objeto refracción es cuando el enlace de luz atraviesa el objeto pero cambia dirección debido a la variación de la velocidad es posible Catalina si muchas de las preguntas se pueden haber enviado sino que sé cómo empecé a actualizar el banco de preguntas hace poco hay algunos que se me pasaron BJT Luz Grey Luisa Jaime hay algunos que están dudando dice si el índice el índice de refracción del cristal respecto al aire es igual a 4 tercios del cristal respecto al aire es 4 tercios es decir es mayor el índice de refracción del cristal que el del aire pilas el que está incorrectamente dibujado es porque hay tres situaciones que se pueden presentar dependiendo de lo que les decía ahorita dependiendo del ángulo de incidencia y además se genera un fenómeno cuando un rayo de luz va en un cristal cuando yo envío un rayo de luz dentro de un cristal dependiendo del ángulo de incidencia el rayo de luz no atraviesa sino refleja totalmente un experimento que pueden hacer es coger un vaso de agua y meter una moneda dentro de él y ustedes van a mirar que desde cierto ángulo la moneda desaparece es debido a eso que la luz no refleja respecto al aire quiere decir que el aire si el aire tiene un índice de refracción de 1 este tiene uno de 1,33 lo que le están diciendo es que el índice de refracción del cristal es mayor al índice de refracción del aire con otro enredo de palabras tengan en cuenta que es de las cosas que le gusta jugar mucho a la prueba saber y es enredar una información simple tratar de volverla un poquito más ambigua recuerden la característica de los ángulos respecto a la normal cuando va de mayor a menor que tiene que pasar con el ángulo respecto a la normal y ahí ya van a tener claro la línea punteadita sería la línea que seguiría el haz de luz incidente si Alexander es que cuando como aquí va un cristal muchos a un ángulo determinado un haz de luz dentro de un cristal no sale del cristal sino se refleja lo que sucede con la fibra óptica en la fibra óptica el rayo de luz tiene cierto ángulo y hace que no salga es decir que no se refracte sino solo se refleje entonces en pocas palabras la D está bien es decir esta no es la respuesta que están buscando ¿por qué? porque es posible que se presente lo que sucede muchas veces no sé si alguna vez han visto dentro de un acuario que uno no ve la parte de afuera sino dentro de un acuario uno ve un espejo completo es decir los peces dentro de un acuario no ven hacia afuera sino ellos están viendo un reflejo de sí mismo la D no puede ser tengan en cuenta ya les ayudé si Daniel depende de la tipo de longitud de la superficie el ángulo de inclinación se puede hacer que no no refracte se presentan tres fenómenos válidos uno inválido el válido que de pronto estaban creyendo que no era la D que es la de reflexión se puede presentar y lo mismo que pasa en un cristal no sé si fue Catalina creo que fue precisamente Catalina que me daba el ejemplo de la luz cuando refleja en una ventana y es total por más de que la luz es translúcida el cristal es translúcido dependiendo del ángulo de incidencia genera una reflexión total no es solo aplicar la relación lo único duro era la D de resto como el índice de refracción del cristal es mayor que el del aire quiere decir que que tiene que tener el ángulo de incidencia que decíamos si va de menor a mayor el ángulo tiene que ser más cercano es decir entre más cerca esté al ángulo es mayor el ángulo de es mayor el índice de refracción aquí vamos al revés de mayor a menor entonces quiere decir entre menor sea el ángulo del índice mayor tiene que ser el ángulo de los procesos tengan en cuenta que estos dos aquí la línea sería total aquí me está diciendo que casi que no hay relación ¿listo? aquí lo único que varía es el ángulo de incidencia pero es exactamente el mismo nivel de refracción ¿si ven? entonces este y este se van y la respuesta es el único diferente el a si al ser igual es representar una misma situación lo que quiere decir que es un ángulo de incidencia distinto pero representa el mismo fenómeno quiere decir que ambas están bien el único que está fuera de contexto es el a y es por la relación proporcional tengan en cuenta que esta proporción no es respecto a la constante sino es una relación entre uno y otra de hecho lo que sucede es que por descarte la b y la c son iguales presentan la misma relación entonces como son iguales quiere decir que ambas están bien y el único diferente sería que muestra una variación muy brusca del ángulo de incidencia en el proceso como tal listo otra otra irían 6 uy si está esta es una correlación pero las opciones de respuestas son estas tienen que tener en cuenta la tabla si tiene alguna duda pregunten Mildred lo que sucede es que como les muestran tres situaciones válidas la única que realmente y las tres que nos descartaron es la que genera una diferencia total ¿por qué? porque hay una variación muy brusca hay una ampliación del ángulo en el que la luz se mueve que contradice la información de los índices de refracción Julep porque no tiene coherencia respecto a los índices de refracción listo no según la situación es menor en este caso es por descarte por descarte porque la información no es muy clara en esta situación aquello puede confundir a uno como ya descartamos esta que es posible estas dos son situaciones posibles porque dependen del ángulo de incidencia el ángulo de incidencia que tanto cambió para que se presentara la relación de los valores no puede presentarse que en dos disminuye el ángulo y en uno también estando bien aumenta el ángulo entonces quiere decir que este es diferenciado por este aumento tan brusco del ángulo respecto al valor entonces la respuesta es la a porque es la única que es incongruente a la situación eso lo que sucede es que muestra una variación muy contraria a la variación de B y C como B y C muestran la misma variación una disminución del ángulo respecto a la normal es que de pronto como llegaron un poco tarde no tomaron una clase de comienzo lo que define la variación de la refracción es cuánto cambia el ángulo respecto a la normal y en el otro caso no no cambia mucho cambia mucho pero en sentido contrario a los otros dos puede presentarse pero es muy fuera de lo común María José en algunos casos muy específicos sí María José cuando el aire se calienta el aire caliente cambia mucho la dirección por eso es que se ve una distorsión de la imagen sí por descarte es esa ¿cómo así que no entiende nada? verifiquen una cosa con la otra longitud de onda índice de refracción 1 valores mayores a 1 si la longitud de onda es esta el valor índice de refracción es mayor entre más pequeña sea la longitud de onda mayor es el índice de refracción si ven menor longitud de onda mayor índice de refracción va aumentando la longitud de onda el índice de refracción se va haciendo más pequeño unas de luz de longitud de onda acá y otro de segunda longitud de tercera a cuarta longitud se hacen insir desde el aire al bloque de vidrio la trayectoria de los haces es la que se ilustra en lo único que les dicen es cuál cumple la relación van del aire al vidrio como por ende tiene que acercarse ambas líneas a la normal quiere decir que B y C se van entonces ahora lo que tienen que definir es a partir de esta situación cómo se comportan teniendo en cuenta que va sobre el vidrio pero tengan en cuenta que lo que dice acá es que cómo se comporta el índice respecto aleatorio si hay una mayor una menor longitud de onda se comportará como un índice de refracción alto quiere decir que el primer haz de luz va a estar más cerca de él la normal que el otro ¿por qué? porque el otro al tener una mayor frecuencia se comporta como si hubiese un menor índice de refracción como quien dice va a estar más alejado de la normal como quien dice la respuesta es la A está más simple era el revuelto de información a muchos latinaron excelente ya se acabó la clase chicos nos faltaron una dos tres esto estaba chévere pero bueno listo quien respondió todas completas las siete de siete seis de siete cinco de siete están en un promedio del setenta por ciento esto quiere decir un buen ítem de respuesta si hay ya acabamos el día de hoy quedan ahorita en clases sociales yo he reviso el correo voy a llegar a revisar el correo o mañana por la mañana me levanto a revisar el correo estamos si me necesitan si cualquiera tiene alguna duda pregunta o saludar me va a hablar conmigo me envían al correo y con todo gusto yo les respondo listo María Karen no llevo la cuenta era hoy el día de llevar la cuenta Karen ya que estabas interesada pero pidas todo hay que ponerle interés chicos entonces que tengan un buen resto de semana que tengan una muy buena noche espero les vaya muy muy bien en lo que estén haciendo estudiando trabajando cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta al correo con todo gusto les respondo un saludo a los chicos un abrazo a las niñas que les vaya muy muy bien buena noche